Cuando me llamo mucho, quiero morir Cuando me llamo mucho, quiero morir Cuando me llamo mucho, quiero morir Cuando llamo mucho, quiero morir Cuando pienso en el día, quiero gritar Gritar, quiero gritar 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 Cuando te lloro mucho, me hizo por mí Cuando pienso en el día, quiero saltar Como la vida, toda la noche Quiero saltar Cuando pienso mucho Cuando pienso en el día, quiero saltar Quiero saltar Cuando pienso mucho Que quiero conmigo Cuando pienso en el día, quiero saltar Quiero correr, 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 correr Quiero correr, correr, correr Cuando pienso mucho Cuando pienso en el día, quiero saltar Quiero guitarra Quiero guitarra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!